Que si no puedo jamás, oye que hambre me da, dame malaga mamá, mira quiero malaga. Que si no puedo jamás, oye que hambre me da, dame malaga mamá, oye quiero malaga. Se acabó ya la malaga y no puedo comer, no se lo que hace, no puedo comer. Se acabó ya la malaga y no puedo comer, no se lo que hace, no puedo comer. Que si no puedo comer, no se lo que hace, no se lo que hace, no se lo que hace. ¡Gracias!